Música Vamos, qué raro esto de no, pasó una semana nada más y acá estamos de nuevo para los que están acostumbrados hay mucha gente que empezó por primera vez el curso, me han dicho este segundo cuatrimestre pero los que estamos más acostumbrados a esta cosa mensual se volvió raro aparte recién Adriano nos hablaba de Rizoma, la plataforma virtual y la clase del miércoles pasado sobre la posverdad, ya está subida a Youtube, está el humo, está el humo ¿Habrá alguna sorpresa hoy? Está editado el humo igual, está como una partecita así que bueno, contento, ojalá en algún momento pudiésemos hacer esto un seminario más con una, que sea semanal más que mensual que obviamente hace que los conceptos de algún modo estén vivos y puedan ser trabajados de manera más continua aunque las clases no tienen nada que ver entre sí en principio sí lo tienen, por algo elegimos estos ocho temas para hablar de filosofía de la contemporaneidad y en este caso obviamente el tema es la educación y digo obviamente uno puede trazar líneas o no con los temas anteriores con la posverdad, no les quepa duda y con lo que sigue que es el tema de lo femenino y de la democracia, ni hablar pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema de hoy la primera gran duda a la hora de preparar una clase que cruza filosofía y educación es cómo abordarlos y abordarlos desde la filosofía o desde la educación cómo pararse entre ambos polos entre la filosofía y la educación y como seguramente intuirán me paré en el entre o sea, ni en una ni en otra porque me parece que los dos polos son polos que de algún modo proyectan luego sus categorías sus paradigmas, sus miradas y disuelven al otro polo hay muchas materias llamadas filosofía de la educación en las instituciones universitarias y siempre el problema está ahí que es un problema que desde Kant arrastra la filosofía que la filosofía siempre analiza algo sin interiorizarse ni inmiscuirse en la alguidad de ese algo entonces se coloca en un lugar hasta de cierta soberbia para analizar las condiciones de posibilidad o de validez de un conocimiento dado viene bien la educación está justificada, no está justificada hablan los filósofos desde afuera que más desde afuera es desde arriba esta idea kantiana de la filosofía como tribunal de la razón que es la que legitima o valida si las disciplinas de conocimiento están actuando correctamente o no no me gusta eso toda la filosofía que hacemos acá y los pensadores que yo leo de algún modo si eso es filosofía se presentan como pensadores post filosóficos o sea que de alguna manera reivindican el fin de ese tipo de filosofía ahora si te paras del otro lado me pasa como creo que lo discutimos en la clase sobre fútbol que es la típica que es bueno, no hay que intelectualizar tanto la práctica educativa nadie que no ha estado sugando el aula puede hablar sobre lo que sucede en la escuela verso también o por lo menos verso en el sentido no es que estén desacuerdo que hay algo de la práctica docente que te mune de experiencia como para después hacer filosofía o problematizar la cuestión educativa pero hay como una denostación a la actividad teórica o intelectual donde de alguna manera y recuerdo que en la clase de fútbol decíamos lo mismo para qué intelectualizar algo que tiene otro objetivo y acá hay algo parecido parecería como que tenés que haber pasado 20 años en el aula padeciendo todas las las problemáticas concomitantes a la hora de entender la educación en crisis para poder decir algo me parece que está bueno pararse les decía en esa entridad en ese entre que significa que digamos un poco y un poco pero ese un poco y un poco sobre todo tiene que ver con que cuando uno siente que está demasiado algo que a mí me pasa mucho cuando analizo la escuela o la educación cuando uno siente que está demasiado sumergido en el barro de la cotidianeidad escolar bueno levantá la cabeza anda Platón anda Freire anda a pensar desde un lugar si querés como más conceptual como sobre todo para poder tener eso que Benjamin llamaba una mirada distraída diríamos una distancia crítica que permita de algún modo salirse de la coyuntura de la urgencia uno puede problematizar permanentemente lo que sucede en el aula pero uno tiene que preguntarse también para qué el aula qué es un aula por qué de ese modo y eso es lo que trae la filosofía de diferencial ¿no? por qué hay que educarse yo siempre pienso cuando me voy mucho con la filosofía ¿no? qué diría o qué vería un ser no humano un extraterrestre alguien digamos que no conoce nada de la condición humana que llega a este planeta y visualiza y trata de analizar de qué se trata nuestra condición y ve que digamos nacemos y al toque nos meten ahí adentro en una continuidad inacabable llamada la institución educativa que aparte no termina nunca y que si lo pensás en términos así de años concretos digamos salís sobre todo el que hace los postdoctorados los pocos que llegan a esos lugares y tenés 40 años y entonces es fuerte la maquinaria en la que uno está de algún modo arrojado y que mancomuna digo hay una lectura de la escuela o del proceso educativo que realmente uno a veces no genera esa distancia para decir ¿para qué es esto? ¿dónde me meten? ¿no? ¿cómo me codifican? y no es que esta clase va a estar absolutamente direccionada a cuestionar el panóptico escolar que también pensamos eso ¿no? no digo que no pero digo vamos a complejizar un poco más pero también es cierto que hay un primer punto que no tomamos en cuenta cuando estamos metidos en la discusión sobre la educación digamos el rol determinante en la construcción de nuestra subjetividad de ese dispositivo que es la escuela es casi como no es joda la metáfora del segundo hogar ya el primer hogar es un bajón imagínense el segundo hogar es como que salís de un hogar y tenés otro peor y después salís del segundo hogar y tenés otro peor que es el matrimonio ¿no? y así seguimos hasta el último hogar que es el cajón que feo pero es como un hogar ¿vieron? que horror entonces vamos a estar en esta en esta entridad ¿no? en este ir y venir permanentemente donde tenemos muchas herramientas para pensar la educación como desde la experiencia propia probablemente muchos de los que están acá participan o han participado o tienen algún tipo de vínculo con la comunidad educativa como docentes como alumnos como lo que fuera pero al mismo tiempo nos vamos a dar el permiso de pegarle una patada a todo e irnos desde la filosofía a pensar los umbrales con el riesgo de que te digan bueno loco o sea esto no resuelve los problemas cotidianos y quiero decir algo más en esta introducción de la introducción de la introducción juro ¿eh? que es lo siguiente que es si algo todavía se nos especha se nos cuestiona a los docentes es el tiempo que perdemos es increíble esto ¿no? el tiempo que perdemos en vez de dar clase para pensar el ámbito en el que nos desenvolvemos ¿no? esto de se perdió un día de clase por capacitación docente por ejemplo la capacitación docente en sí misma es muy cuestionable ¿qué mierda se hace ese día? no digo que no no digo que es maravillosa lo que me parece y esto vamos a tratar de trabajarlo mucho hoy es cómo salir del binario que es ponele que no le hemos encontrado la vuelta todavía a una capacitación docente nutritiva déjenme que diga emancipatoria o sea que nos reinvente ahora eso no significa que sea una pérdida de tiempo o que no haga falta o que sea una forma improductiva o que yo con mis impuestos pago para que los docentes trabajen todos los días y hay un día que no hacen un pomo digo si como docentes y como miembros de la comunidad educativa no pensamos la educación por fuera de la práctica urgente de la normalidad de la vida escolar estamos muertos porque todas las profesiones y vamos a hablar mucho de el conflicto entre profesión y vocación todas las profesiones digamos necesitan revisitarse todo el tiempo en términos de sus fundamentos o sea ¿para qué mierda esto? ¿para qué? ¿para qué la medicina? ¿para qué? que uno dice es tan simple y no es tan simple no es tan simple cuando vemos digamos el estado de nuestros hospitales públicos por ejemplo cuando vemos las formas en que se desenvuelven las lógicas farmacéuticas por ejemplo o cuando terminamos rediseñando nuestro estilo de vida en función de ese nuevo sacerdocio que hoy parece ocupar el médico que no sólo diagnostica nuestra salud corporal sino nuestra forma de vida digo y es algo que la propia medicina se autocuestiona la medicalización de la existencia temazo también eso es filosofía ahora uno dice hermano los hospitales públicos se caen a pedazos y la gente se muere porque no tiene acceso a la salud ¿hace falta hacer filosofía? bueno sí hacen falta las dos cosas hacen falta políticas de gestión que resuelvan las desigualdades sociales pero al mismo tiempo hace falta pensar en términos más existenciales para dónde se fue dirigiendo la medicina o la arquitectura imagínense si todas las profesiones tienen esa necesidad de autopensarse cómo no la va a tener la docencia que es casi como su credencial de vida por eso es hasta como ingenuo diría pero risueño los titulares de los grandes diarios cuando hablan de la educación en crisis si la educación no está en crisis no es educación es un cementerio porque la educación siempre va a estar en crisis porque la crisis significa estar permanentemente en un estado vivencial de transformación y reinvención de nuestros propios postulados nunca vamos a estar los docentes satisfechos porque el saber es eso es deseo y el deseo es inagotable es siempre carente siempre la necesidad de ir por más de que pase algo voy a volver a esta lectura o este diagnóstico pero quiero arrancar con cuatro cuatro imágenes que que necesito contar como para ir pensando y que que van a atravesar toda la clase cuatro situaciones biográficas pero que deberían servir como digamos como disparador para pensar la cuestión educativa la primera un día estaba caminando por mi barrio y me encontré vi a lo lejos a tres chicos en edad de escuela secundaria en edad de enseñanza media ¿no? saben que la escuela secundaria se la conoce con el nombre de enseñanza media y aunque no lo crean la enseñanza media se llama enseñanza media por el único motivo de que está en el medio de la primaria y la universidad o sea cualquiera que busque en los reglamentos que postulan el nombre la entidad de la educación secundaria secundaria por lo menos igual va segundo pero digamos es menos angustiante porque la otra lo que marca es que hay una educación que vale la pena la primaria donde se provoca la adquisición de lectoescritura hay una educación universitaria o terciaria donde se genera o se en una época se creía que estudiando universidad o terciarios uno tenía una salida laboral ¿no? y en el medio la enseñanza media digamos lo que lo que queda en el medio entre la primaria y la universidad es la secundaria que fíjense en esa lógica carece de entidad le dicen enseñanza media porque está en el medio de esos dos polos que es como y no sabemos qué hacer con esta gente porque sabemos qué hacer en la primaria sabemos qué hacer en la universidad pero pensemos dos minutos ¿para qué sirve la enseñanza media? es como una guardería de púberes en realidad donde mezclás chiques de 13 a 18 años que son inmezclables y que nada o sea hay que tenerlos ahí entonces tenés proyectos de secundaria que son primarias expandidas tenés otros proyectos que son estudios terciarios anticipados que vos estás en cuarto y quinto año y ya tenés clase como en la facultad pero la entidad sustantiva del secundario no se entiende ¿qué trabajas en un secundario? contenidos salida laboral o sea es difícil entender su sustancia ni hablar que el nombre te tira para atrás y que vos te tenés que tomar en serio una clase secundaria cuando en términos institucionales está puesta como un lugar de tránsito yo creo que es el gran agujero de la educación no digo que el resto de las bueno está la educación inicial también pero digo no digo que el resto de los trayectos la tengan más clara pero si hay un agujero es la secundaria que aparte coincide con una edad fundamental para trabajar y que sin embargo digamos seguimos pensando por dónde a mí cuando me convocan a hacer programas de televisión en Canal Encuentro me dicen hay que ir ahí o sea chicos de edad secundaria veamos si les puede gustar la filosofía y armamos Mentira la Verdad con ese objetivo después sobrepasó la edad y fue empezado a ser visto por más gente de otras generaciones pero sigue siendo la secundaria el lugar donde más se usan los capítulos del programa para estudiar filosofía o sea algo se le encontró la vuelta ahí y quiero contar esta anécdota me encuentro con tres chicos de edad de secundaria que estaban en lo que se conoce generalmente en la jerga como que se habían rateado o sea fumaban mal vieron cuando todos pasamos por ese momento todos los desvirgamientos son una mierda ¿no? tipo el primer pucho y todo el resto que digamos nada en una situación de extrañamiento con uno el otro te mira y dice ¿qué hace este pibe? estaban los tres ahí uno medio enano con un morral y entonces me ven y este me gritan ¿no? me dicen ¡eh! el filósofo de la televisión entonces voy me acerco le digo ¿qué onda? bien qué bueno qué bueno tu programa y les digo ¿y qué hacen ustedes? no están en clase no, no fuimos a la mierda porque la escuela es un bajón y porque subieron no pasa nada y no tuvieron filosofía no, el año que viene pero nos dijeron que la profesora es una muerta todo mal ¿no? entonces me quedé y estaban ahí foto, foto, foto bueno nos sacamos una foto y me voy y me gritan ¡grande Darío! ¡aguante Canal Encuentro! en ese momento ya no porque el gobierno cambió el diagrama pero en ese momento Canal Encuentro era el canal educativo era el canal del Ministerio de Educación estos chicos se habían sentido absolutamente excluidos de la institución escolar cuya lógica y propósito está diagramada y diseñada por el Ministerio de Educación o sea se sentían contenidos por un programa de televisión hecho en el marco de un proyecto educativo por la misma institución que al mismo tiempo los excluía porque no me dijeron aguante otra cosa aguante Bilardo me podrían haber dicho conociéndome o sea lo que a ellos los convocaban eran mis programas de filosofía es más hablamos un poco de eso pero sin embargo no era el aula el lugar déjenme que use este término que los erotizaba que les provocaba un eros un deseo unas ganas de saber pero de de inspirarse ¿no? de movilizarse pero si un programa de televisión bueno la televisión está reemplazando al aula no pero no es la televisión eran los programas de un canal educativo yo cuando era chico acá hay gente de mi edad y más grande habían programas de educación que eran insoportables me acuerdo de Teleescuela Técnica que era nada este clavaban una madera una cosa que nunca pude hacer que es clavar un clavo digamos pero era o los típicos programas culturales de dos personas con un potus en el medio hablando sobre la despotusización del alma y nada aburrido ¿no? la televisión cultural siempre fue un karma siempre fue un agujero negro interesante ¿no? porque eso me hace pensar en la necesidad de una transformación de una reinvención de la práctica educativa dejo la pregunta abierta un programa de televisión ¿es un aula? y al revés el aula que excluye a estos chicos que se ratearon ¿eh? el aula ¿es un aula? porque algo ahí se movió y cuando uno cuestiona y digo sin entrar en detalles pero cuando uno cuestiona políticas educativas Canal Encuentro fue una política educativa en este caso logró que tres pendejos se engancharan ¿eh? y se engancharon por fuera del aula hay algo ahí que nos tiene que hacer pensar por dónde pasa hoy ¿no? la promoción de conocimiento segundo ejemplo sigo con esta idea más de una vez me pasa de cruzarme chicos en edad de elección de carrera o sea creo que es una de las peores situaciones que uno vive a lo largo de su vida que es cuando en quinto año tenés que elegir qué estudiar y tenés un pressing así como digamos está todo el mundo alrededor esperando ver qué decidís ¿no? y aparte como una decisión que yo creo que es un gran ejemplo para entender los dispositivos de normalización del poder porque todo el mundo te hace creer que vos vas a ser libre de elegir lo que quieras y básicamente te están cagando por todos lados y se va como construyendo así un imaginario donde te dicen vos tranca elegí lo que quieras ¿no? me hace acordar a esa famosa entrevista que le hacen a a Henry Ford este cuando le dicen que estaba condenando a todo el pueblo norteamericano a este usar siempre el mismo auto que eran los Ford T negros que Ford hacía así como a mansalva y Ford contesta y dice yo soy el principal defensor de la libertad de consumo todos los norteamericanos pueden elegir el auto que quieran siempre que sean Ford T negros y acá es como lo mismo o sea elegí lo que quieras dentro de cierto cierta plataforma de lo posible ¿no? pero tremenda situación porque aparte es como la sensación de que uno después elige hay una especie como de dispositivo de lo eterno que después se desplaza por todos lados entonces si te casás es para toda la vida si elegís una carrera o una profesión ese para siempre es insoportable y una persona que cambia cinco veces de carrera un joven que cambia cinco veces de carrera en cuatro años es un chico con graves problemas de identidad me aburrí cambia me aburrí cambia me aburrí cambia problema de identidad tiene el que elige la carrera que lo obligan a estudiar que a los tres minutos se da cuenta que esa carrera no representa para nada su vocación pero que por miedo por mandato por lo que sea termina dedicándose toda su vida no solo a estudiar sino a ejercer esa profesión cuando internamente tiene una decisión tremenda e imposible con su propia vocación ese no tiene problema de identidad ¿viste? porque hizo eligió la carrera y nunca la cambió no es como con el amor o sea si en cuatro años te casás tres veces y te divorciás tres veces sos un bardo y si sos mujer peor entonces tenés problemas no podés aparte te dicen ¿para qué te casás? ¿y por qué no? la fiesta los regalos ¿por qué no me voy a casar? y porque sabés que te va a durar poco ¿y quién piensa que va a durar para siempre? ese es como el mandato ahora la persona que se casa con quien se debe casar y a los tres meses se da cuenta que no le pasa nada pero queda toda su vida con esa persona no tiene problema es una persona consecuente ¿no? está como invertido el tema para mí bueno pero lo que quiero decir es que me encuentro mucho con con chiques que me cruzan y me dicen me encanta la filosofía pero no sé si estudiar filosofía ¿por qué digo yo? ¿qué te tira en contra la burocratización departamentalizada de la práctica filosofía? no que se estudia poco Marx ¿no? estás como pensando ¿qué? ¿qué no? y una vez me dijeron algo que lo anoté porque me mató y me quedó me dijeron no es que tiene dos partes la respuesta que es una pregunta ¿por qué no voy a estudiar filosofía? me dice un chico de quinto año me dice primero porque ¿de qué voy a trabajar? ¿no? y ese ya fue como y después me dice ¿de qué voy a trabajar además de docente? como diciendo además de esa porquería desprestigiada subversiva sindicalizada corrupta kirchnerista trosco kirchnerista como dijo el ministro de educación que es que es la docencia estamos todos de acuerdo que nuestro sentido común ha logrado una vez más el desprestigio de la docencia está claro ahora ese chico cuando te dice ¿de qué voy a trabajar además de docente? yo me quedo mirándole y digo ¿sabes qué? yo soy docente que sea de filosofía es de pedo porque la filosofía es el contenido de lo que yo hago yo te puedo dar una clase de literatura es más hubiera preferido me equivoqué de carrera es más me preguntás ¿cómo llego a no sé dónde y te voy a explicar qué colectivo tomarte y estoy haciendo docencia porque pasa por otro lado digo eso que vos decís además de docente tiene que ver con un tipo de vínculo con el otro que excede la práctica institucional pero bueno es interesante visualizar obvio que la filosofía uno la asocia en mi caso particular en el caso de la disciplina con lo otro del trabajo ¿no? porque no se entiende cuál es el trabajo y el trabajo no es además de docente es básicamente un trabajo docente la docencia uno puede después vivenciarla en términos institucionales y puede vivenciarla desde otros lugares tercera imagen que les traje cuando empecé a dar clase tuve dos situaciones tercera y cuarta la tercera es cuando empecé a dar clase di clase me acuerdo mi primera clase en el secundario mi primera clase fue en la facultad no en el secundario di clase en la facultad medio año y al otro año empecé a dar clase en secundario tenía 24 años y entonces me acuerdo que empiezo ese año posterior un curso y tengo que dar clase sobre Sócrates y Sócrates ustedes saben muy bien que daba clase caminando y me acuerdo que empecé a dar la clase y como que contaba esto y un par de alumnos que tenía que se habían enganchado con el relato como que medio me insistían en ah bueno pero hagamos lo de Sócrates como para ver qué onda y entonces nos animamos a salir del aula de nuevo esta idea de salir del aula y caminar los pasillos ¿no? un gran lugar de la escuela para mí es fundamental para entender la escuela entender los pasillos de la escuela que son esos lugares de contacto de encuentro lugares donde vas pasando y vas visualizando qué es lo que se está haciendo en todos los lugares propios recluidos ocluidos de la institución y nos fuimos caminando y yo estaba explicando lo que era el diálogo socrático cómo en el diálogo Sócrates lograba digamos deconstruir diríamos hoy las verdades de las que los otros partían y entonces hicimos ese juego me acuerdo que no me olvido más porque primero porque una de las chicas hoy es licenciada en filosofía y ha hecho una carrera del carajo y empezó ahí con esos quinceanitos y me acuerdo que hablábamos del amor y que la pregunta era qué es el amor y todos me decían algo y yo les iba rompiendo las pelotas como para tirarles abajo eso y como moviéndote el cuerpo mismo genera otra cosa más esa edad ¿no? y nos pasó lo que era evidente que damos primero que en las aulas las otras divisiones se acercaban y nos miraban y era como medio también cancherearla ¿no? salimos del aula y en eso damos la vuelta así como en un recodo que tenía el edificio y me encuentro de frente a la rectora que no me olvido más el gesto que era ¿viste? cuando alguien digamos no levanta la voz pero me dijo así ¿qué haces? no me trató de usted hubiera debido ¿qué haces? y esta chica hoy licenciada en filosofía le sale al cruce y le dice ¡eh! que estamos viendo Sócrates filosofista ¿cómo quiere profe que hablemos de Sócrates sino caminando? al aula yo me cagué todo dije acá se terminó mi carrera docente nos fuimos al aula nos fuimos al aula y obviamente en el recreo no me llamó nada voy yo ¿no? y fue un diálogo muy interesante hoy es una pelotudez pero ahí me marcó mucho porque me acuerdo que después voy a retomarlo esto en términos más teóricos me acuerdo que en el diálogo obviamente yo volví sobre bueno o sea estaban recopados yo le decía eso de nuevo el Eros estaban recopados y ella me decía no importa la clase es en el aula y sentados había como como esta idea que después trabajamos mucho en este curso del formato más allá de lo que sucede ¿no? la reproducción de un formato de lo que se supone que es la práctica educativa en algún momento después fui re amigo de ella pero en algún momento me dice algo así como era una escuela privada vale decirlo me dice algo así como y si viene un padre y no ve a los chicos en el aula ¿qué le digo? claro clientes me acordé ahí porque eso también tiene que ver con lo que uno espera del otro claro en la privada tenés clientes en la pública tenés ciudadanos ¿qué esperamos como ciudadanos de nuestra escuela? o sea ¿qué exigimos en términos ahí de derechos y de entre comillas servicio por llamarlo de algún modo? y la la cuarta imagen déjenme que la cuente que es más digamos este una cosa personal directa es cuando la primera clase que di nunca me olvido la primera clase que di como nunca me olvido la primera vez que hice el amor como nunca me olvido la primera vez que fui a la cancha como nunca me olvido la primera vez que metí un gol y todo esto que nunca me olvido es muy probable que sea mentira que me lo haya olvidado y que lo que hoy recuerdo no sea lo que realmente pasó pero ¿saben qué? me chupa un huevo porque me encanta recordarlo de este modo más o menos fue así hubo una fuerte qué raro crisis ¿no? de docente en corría fines de los 80 en la Argentina ocurría algo llamado la hiperinflación y para esa época yo era re chiquito estaba como había empezado a estudiar y y en ese momento digamos empezaron a buscar ayudantes para trabajar en algunas cátedras de la Universidad de Buenos Aires del ingreso a la Universidad de Buenos Aires y entonces era como que agarraban así a estudiantes medios o avanzados a dar clase porque no había quien dé clase ¿no? aparte estaban explotadas las aulas y entonces me llamaron porque digamos a mí me encantaba en ese momento dentro de filosofía lo que era el área epistemológica y en la Universidad de Buenos Aires en el CBC en el inicio en el ingreso hay una materia que es pensamiento científico y entonces yo fui y tenía como que tenía probadas todas las materias lógicas y epistemológicas y entonces hice incluso una especie de prueba y estaba como no sé yo sentía como que tenía ganas de conocer eso que era dar clase y aparte me presenté en el lugar donde yo había hecho donde yo había estudiado donde yo había hecho mi ingreso mi CBC y entonces nada parecía que ya no sucedía nada y no me olvido más no me olvido más me llaman por teléfono un día y me dicen mañana empezás yo dije mañana empiezo ¿qué? no tenía ni el programa nada no había nada me dijeron mañana empezás te veo ahí siete de la mañana aula cuatro de la sede Drago se llama de la Universidad de Buenos Aires le digo ¿qué hago? prepárate el texto de Ernest Nagel libro la estructura de la ciencia capítulo la ciencia del sentido común y donde mierda lo encuentro claro no había internet me acuerdo que me fui a la biblioteca de la facultad de filosofía me fotocopié el texto me quedé toda la noche me lo resumí es un texto aburridísimo pero para mí era un orgasmo infinito que es como tenés que diferenciar lo que es digamos un conocimiento científico de un conocimiento del sentido común ¿no? cuando un conocimiento se vuelve científico en la medida en que cumple ciertos requisitos texto hiper pedorro ocho páginas diciendo diferenciando un conocimiento si querés más cotidiano de un conocimiento fundamentado llego toda la noche me lo estudio de memoria así un enfermo siempre fui medio nerd igual pero ahí fui como hiper nerd sin dormir 7 de la mañana llego miro tenía el pelo suelto tenía 23 24 años miro así y los chicos y chicas todos muy parecidos a mí por una cuestión de edad ¿no? y en eso veo aula 4 pregunto así llego al aula 4 el aula magna miro 400 personas todos hablando una plataforma ahí yo digo ¿qué hago? había quedado que me juntaba con la titular de cátedra cuando terminaba la clase que era las 9 porque claro no iba a venir a las 7 de la mañana y entonces entro y subo a la plataforma mirando como para abajo y escucho que se van acallando las voces escucho una carcajada tipo digo ¿de qué se rieron? de mi pelo tengo la bragueta abierta viste que pensás o sea ¿por qué? ¿quién fue el choto que se rió en ese momento? no se dan cuenta lo que estoy transpirando ¿no? y llego nada micrófono esto es un lujo ¿no? me acuerdo que levanto así la vista y veo a todos mirándome trágame tierra era y obviamente tuve la laguna más maravillosa de mi vida que es ¿qué hago? ¿qué hago? ¿de qué hablo? ¿qué era? ¿qué texto? y abrí la boca me pasó algo muy loco abrí la boca y dije hoy vamos a ver el texto de Ernest Nagle la estructura de la ciencia la ciencia el sentido común la ciencia y las palabras empezaron a fluir y me quería recordar lo que había estudiado pero no podía recordar porque no tenía que recordar porque eran las palabras que las tenía de algún modo ya incorporadas las que pujaban por salir y la sensación que tuve esa vez era que estaba tomado por aquello que quería transmitir y empecé a hablar y a los 20 segundos vi como todo el mundo hacía este gesto y empezaba a notar y digo ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? y me acuerdo de mí mismo diciendo ¡guau! está funcionando y a los dos minutos bajé de la plataforma y empecé a caminar el aula y me acuerdo que en el medio de eso dije esto es lo mío esto es lo mío esa cosa de la vocación que es raro que la buscás la buscás y a veces se da del modo más extraño es muy interesante digo pensar realmente hoy desde este entre del que hablábamos entre filosofía y educación la relación entre la educación y la crisis es muy interesante porque yo creo que en algún punto nos arrebataron el discurso sobre la crisis creo que el actual modelo que se busca imponer desde las estructuras del poder gubernamental parte de la idea de una educación en crisis y una educación en crisis como algo negativo y me parece que cuando digo nos arrebataron el discurso de la crisis es porque increíblemente frente al cuestionamiento que el actual modelo realiza de las estructuras educativas los integrantes de las instituciones educativas nos aferramos a lo que hay un poco como reacción natural frente a la embestida pero también y volvamos a tantas clases donde explicamos las formas de ejercicio de poder digo también constituidos por el actual modelo vigente que es al primero que le conviene visualizarnos a los integrantes de la comunidad educativa como conservadores parecería increíblemente que nosotros estamos defendiendo la estructura escolar tal como está no ahora cuando digo no digo somos los primeros que somos conscientes que el aula es un lugar de conflicto ahora vamos a explicar por qué y en un lugar de conflicto hay crisis esa crisis es la que motoriza la que moviliza la que permanentemente nos hace repensar nuestras prácticas sin embargo hoy el actual gobierno en estos años viene permanentemente insistiendo en la necesidad de un cambio radical frente a estructuras educativas supuestamente terminales es muy loco porque si me preguntan a mí yo pienso muy en esa línea que no significa compartir el diagnóstico del gobierno es muy loco lo que comparto es un significante en todo caso yo también creo que la educación está en crisis lo que creo es que la salida a esa crisis es exactamente en el lugar inverso de lo que el modelo de despolitización educativa propone de lo que el modelo cualitativista propone de lo que el modelo digamos que prioriza el rendimiento a la inclusión propone ahora no sé si termina siendo positivo en esta nueva instalación de un nuevo binario de un nuevo pensamiento de la grieta posicionarnos nosotros en la defensa del status quo el status quo significa lo establecido lo establecido es una escuela que hace agua y no es que hace agua como se nos quiera hacer creer por responsabilidad directa de la práctica docente y acá es donde aparece la filosofía hace agua porque históricamente hay un problema que es el problema que aqueja a las instituciones que tiene que ver obviamente con su propensión a no reinventarse tenemos un problema puesto en esta lógica fíjense que cuando desde el gobierno se insiste y repito en la idea de que la educación está en crisis y que el conflicto no es algo nutritivo parece muy interesante desde la filosofía pensar que si hay algo que hace posible el ejercicio del conocimiento y del aprendizaje es el conflicto porque la idea de conflicto y pienso por ejemplo en Nietzsche cuando Nietzsche dice que el conocimiento surge del choque entre dos espadas dice él o sea un polemos originario una polémica una problemática una diferencia una otredad puesta en juego que hace que esa diferencia como dos espadas defendiendo su posición genere esa chispa diferencial digo cuando reivindicamos desde la filosofía el conflicto reivindicamos la posibilidad de que la singularidad sea puesta en juego esta idea de ausencia de conflicto es una idea que en términos para mí educativos lo que propone es la homogenización del aula o sea que preferimos un aula donde todo el mundo repita burocráticamente lo que se espera que repitan o un aula donde permanentemente fluya la diferencia el diálogo la confrontación a partir de intereses diferenciales aprender duele porque aprender es desaprender porque aprender es dejar de lado lo que uno hasta ese momento consideraba inalterable aprender perturba nos perturba porque nos saca de nosotros mismos cómo no va a ser conflictivo el proceso pedagógico si no fuese conflictivo lo que tenemos es a un escultor a un pintor que hace o que conforma lo que quiere lo que desea sin ningún tipo de resistencia cómo no va a haber conflictos si permanentemente como docentes como alumnos estamos peleándonos contra nuestras certezas inmediatas sin embargo la idea de conflicto en educación claro parece negativa parece negativa en una lógica que prioriza la educación como un proceso productivista un funcionario importante del gobierno un asesor del presidente cuestionó al pensamiento crítico justamente por eso por ser negativo dejemos de enseñarles a nuestros alumnos dejemos de promover en nuestros alumnos el pensamiento crítico porque el pensamiento crítico es negativo en el sentido de que tira para atrás y lo que estamos buscando en el aula es producir esta es la idea que está ahí de trasfondo ciudadanos entusiastas optimistas digamos que realmente sean útiles todas palabras que provienen del lenguaje de la economía ¿no? proclives a una sociedad en desarrollo entonces es interesante poder correrse para mí de ese esquema el problema es cómo porque digamos ¿por qué cómo? porque terminamos defendiendo el conflicto y la crisis como algo positivo pero eso termina siendo hoy en el sentido común en el que estamos viviendo termina a sí mismo siendo problemático entonces dejo esta pregunta que la retomo ahora ¿cómo poder salirse de esa grieta de ese binario? ¿cómo poder defender la crisis de la educación sin por eso terminar en lo que se pretende que uno sea? esto es defensor de lo que no funciona yo no puedo defender la escuela secundaria no pasa nada en la escuela secundaria es una pérdida de tiempo no se genera nada no se aprende nuestros estudiantes pasan por ahí de soslayo las surfean fíjense que todo lo positivo que ocurre en el secundario ocurre por fuera del secundario en los proyectos alternativos nadie en el aula digamos ni hablar que se erotiza además de eso nadie en el aula provoca conocimiento provoca una transformación tenés dos tres materias que por ahí pegan bien siempre por la particularidad del docente y eso eso es disfuncional no puede ser que vos vayas a una escuela y digas ¿cuál es tu materia favorita? biología vas a la escuela de enfrente con chicos y chicas de la misma digamos no muy diferentes a los de la otra escuela o sea que deberíamos pensar en una generación con las mismas los mismos intereses y preguntás ¿cuál es tu materia favorita? y te dicen filosofía ¿qué pasa? porque de un lado de la avenida les interesa la biología y del otro lado les interesa la filosofía si son todos amigos por el docente pero si el docente hace la diferencia eso significa que hay algo en la propuesta que no está funcionando no puede recaer justamente esa diferencia en la particularidad de un docente eso significa que la institución no funciona entonces ¿cómo cómo poder salirse de este esquema? y voy a una segunda cuestión de este diagnóstico inicial creo que vivimos un tiempo de una profunda de un profundo cuestionamiento al docente como entidad sobre todo sobre todo en estos últimos años hemos visto construirse al docente como nuevo archivo expiatorio sobre todo el docente de la escuela pública al que se le permanentemente adjudican una serie de rasgos o características que lo digamos que lo cuestionan en su vocación y en su profesión en su entidad digo por un lado acá noté tres características me parece importante porque es muy loco que se termine construyendo en nuestros tiempos una figura como la del docente como una figura digamos enemiga ¿no? esa enemistad es muy loca porque digamos primero supone primer rasgo ¿por qué se coloca al docente como archivo expiatorio? porque se le cuestiona su sindicalización y no hablo solo de algunos periodistas que bardean y que cosas por el estilo hablo realmente de cómo este cunde fuertemente un argumento que es primero están los chicos y después tus derechos laborales como si los chicos digamos fuesen hijos no sé de Dios ¿no? y no de ciudadanos que también tienen derechos laborales ¿no? porque hay una especie como de de lectura del docente como neosacerdocio ahora a los curas nadie les cuestiona la guita que les pone el Estado para que sigan sosteniendo sus prácticas religiosas ¿no? y no se les cuestiona su organización interior ahora el docente sí que gana mucho menos ¿no? que un obispo entonces ahí hay me parece digamos una lo mismo con otra profesión nadie le diría a un médico digamos por qué ¿por qué defendés tus derechos laborales antes que digamos hay una especie de animadversión fundamental o direccionada para mí con el docente que no es casual dada la sindicalización de los docentes que me parece que de algún modo tocan o ponen el dedo en la llaga por decir así digo también vivimos tiempos de fuerte cuestionamiento a la sindicalización ¿no? eso también hay que decirlo y me parece que la lógica es la misma lo peor que pueden hacer los sindicatos hoy es defender su propia historia de sindicalización como algo intachable porque entonces terminás cayendo en lo que se espera que vos digas y que vos hagas que es defender las facetas negativas de tu accionar hasta este momento o sea en una sociedad capitalista la sindicalización es clave en términos conceptuales ahora eso no significa defenderla a rajatabla en toda situación posible ¿no? al revés los primeros que deberían generar un revisitamiento de tus propias prácticas negativas son aquellos que son cuestionados no uno defiende la cosa tal como está y se presta ahí perdemos porque se presta entonces a los embates directos de aquellos que quieren cuestionar la sindicalización en su totalidad después me encanta el argumento de bueno es que les entregamos no esta cosa de les entregamos a nuestros hijos a los docentes es genial ¿no? entonces los docentes tenemos que comportarnos con cierto cuidado ahora no le dicen eso a Tinelli porque les entregamos a nuestros hijos todo el tiempo cuando ven la televisión o sea no le decimos eso a Cris Morena no le decimos eso a quien sea digo a cualquiera que también hay una si quieren una entrega o concesión de nuestros hijos entre comillas en las instituciones que nos rodean hay una particularidad ahí ¿no? con el docente y lo tercero me parece tal vez lo más problemático y en el fondo lo que estamos discutiendo acá es que la sindicalización en el fondo lo que se le achaca al docente es su politización esta idea de han convertido el aula en un ámbito político han politizado el aula perdón perdón vos me estás diciendo diría mi amigo Fantino vos me estás diciendo que el aula no era un lugar político y que vinimos a politizar el aula ahora en pos de nuestros reclamos o de los paros o de lo que fuera ¿no? es muy loco porque lo que se pone en juego acá es otro aspecto que tiene que ver con el lugar de la política en aquellos espacios que el poder necesita y supone que no tiene que desplegarse digo la gran argucia del poder es construir lugares donde creemos que el poder nos ejerce por eso es clave esta idea feminista que vamos a trabajar la clase que viene de lo personal es político cuando el feminismo dice lo personal es político el feminismo lo que hace ahí es abrir la posibilidad de pensar todas aquellas zonas de la sociedad civil que nos quieren hacer creer que son zonas apolíticas y que si la política llega a esos lugares lo que hace la política es contaminar esos espacios distorsionarlos en la escuela se estudia contenidos te dicen toda politización del aula distorsiona los contenidos ¿cómo explicas la dictadura? ¿o cómo explicas matemática? ¿o creemos que la matemática no supone tampoco no supone también una relación de poder? ¿o perdón cómo construís ciudadanía? ¿o qué carajo se hace en una escuela si no construís ciudadanía de una manera apolítica entonces no construís ciudadanía construís consumidores porque lo otro de la ciudadanía parece que es el consumo y lo otro de la política parece que es el mercado que o no es política ¿viste? es la forma natural en que nos relacionamos socialmente los seres humanos no evidentemente en el cuestionamiento a la politización del aula se juega una gran estrategia política la política de la antipolítica ¿cómo no va a ser político un aula si hay un encuentro conflictivo con el otro? ¿o no se trata de eso un aula de un encuentro con el otro o sea de una relación de poder? no yo hablo de ponerte la camiseta de la cámpora o de la UCR o del PRO y se reduce la política a la iconografía partidaria que cada vez menos representa la política si quieren en algún punto pero es muy loco ¿no? porque digamos de nuevo se disgrega la posibilidad de pensar lo político en la educación en términos partidarios y se lleva puesto todo ¿no? hay un famoso esquema o figura en filosofía que dice no te lleves no tirar el agua sucia de la bañadera con el bebé adentro que me parece que es parte de esto ¿no? o sea cuando cuestionás ciertas prácticas partidarias en el aula no te lleves puesta la politización de la educación que y específicamente no la representa en este caso ¿no? entonces ¿por qué digamos ¿por qué digo que lo que hay ¿por qué lo personal es político nos puede ayudar a pensar la politización del aula? porque entiendo yo siguiendo a Foucault y siguiendo a la filosofía de género que el principal espacio en el que se juega hoy el poder es en la construcción de lugares apolíticos o sea lugares que se nos quiere hacer creer que no se tejen relaciones de poder y que esos lugares en general tienen que ver con aspectos neutrales de la existencia por eso lo personal tipo la familia la pareja la amistad ¿cómo no va a ser política la amistad? ¿cómo no va a ser una relación política en el sentido que es una relación de poder? una relación de poder que nos hace crecer en ese encuentro con la diferencia de un otro que te está interpelando todo el tiempo y si no te interpela no es un amigo es un secretario o un adulador o una proyección de tu propia necesidad hay un otro ¿cómo no va a ser político el aula si tenés que dar clase y te están mirando como diciendo ¿qué mierda estás diciendo? generando una resistencia y tenés que horadar esa resistencia para que le interese a alguien algo que piensa que no le puede interesar y en ese acto te estás peleando con vos mismo y con lo que vos creías que eran certezas en tus formas de dar clase te estás transformando todo el tiempo y si me permiten te estás emancipando todo el tiempo ¿cómo no va a ser político eso? y conflictivo si hay un encuentro con esa otra ahora si vos pensás que al alumno lo que haces directamente es sujetarlo e imponerle lo que verticalmente crees que son los contenidos que tiene que repetir y sí eso no es política eso es opresión donde lo que estás buscando no es un acontecimiento educativo estás buscando la reproducción del status quo yo he tenido gente brillantes brillantes estudiantes alumnos rendidores de exámenes brillantes 10 10 10 10 10 10 nunca les pasó nada nunca les daba lo mismo carlo magno la imprenta la revolución francesa los 30.000 desaparecidos Alfonsín perdón dijiste 30.000 nada lo mismo que está mal era menos más había que repetir burocráticamente un número nada más anótalo aprendetelo de memoria hay algo ahí y se lo sabían de memoria o reconocían incluso hasta procesos pero no importa uno espera eso de la práctica educativa es un modelo se puede salir de este de esta problemática o la pregunta es digamos cómo cómo pensar le pongo un título medio rimbombante cómo pensar una pedagogía emancipatoria cómo pensar una práctica escolar diferente cómo hacemos para escaparle a la paradoja que plantea que en una institución escolar estamos promoviendo pensamiento crítico mientras tomamos lista y le decimos llegó tres minutos tarde Sánchez y Sánchez te dice pero me encanta su clase profe sí pero llegó tarde no me encanta más ¿qué? porque te puse tarde o sea cómo poder es es muy interesante digamos la paradoja que se da los dos polos serían el pensamiento crítico y el panóptico porque está claro que una escuela es una institución normalizadora serializadora industrializadora bla 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 y entonces ¿cómo cómo fomentas pensamiento crítico? ¿por fuera de la escuela? ¿hay una fuera de la escuela? ¿o es en el interior de la escuela donde uno puede generar un pensamiento que trasgreda que subierta que se pelee que autonomice esos dispositivos normalizadores? ¿o estamos normalizando futuros ciudadanos que se creen críticos reproduciendo las normas que lo constituyen como ciudadanos críticos? un horror ¿no? hippie conozde sería copado yo que sé ¿cómo votará? ¿no? pero hay algo ahí que no cierra yo siempre fui proclive a cierro la puerta del aula y hago lo que quiero fue siempre mi defensa ¿no? y aparte cerrás la puerta ¿no? como el enfermo de la escuela de rock se la vieron que era como yo me acuerdo la primera vez que vi la película digo yo quiero ser eso bueno la primera película que me impactó fuerte es la sociedad de los poetas muertos pero que no la pude ver más después de la vi una o dos veces si ya la tercera vez no toleraba más el suicidio les cagué la película a los que no la vieron pero del muchacho ¿no? digo no no cambiámela por favor sigo soñando con que en algún momento va a haber un cine donde vos puedas tipo a la carta ir cambiando los argumentos ¿entendés? decís bueno no no se mata el padre le dice sé lo que quieras entonces dejame ver una noche la cosa más bajón y una noche la cosa más para arriba deberían filmar así ¿no? hay eso así como digamos libros sí tenés razón cuentos sí pero y cine es un guitarrón que hay que poner este ¿eh? pero ¿que vos dispones para poner uno u otro? no pero no es un consumo o sea algo que esté así masificado bueno no importa digo cerrás la puerta del aula y decís ¿no? acá hago lo que quiero y entras en un pacto con los alumnos por ejemplo yo me acuerdo de muchos pactos con alumnos y me acuerdo así de o sea es en realidad como docente lo peor que podés hacer es un pacto con el alumno contra la institución pero al mismo tiempo es una forma de poder como construir una diferencia más con instituciones muy dogmáticas también tenés instituciones donde haces pactos con las gestiones contra la planificación ministerial está siempre pactando porque hay algo en la institucionalidad que tira para lo contrario al pensamiento crítico por eso digo ahora voy a profundizar un poco más esa paradoja pero digo tenemos ese conflicto paradójico originario que creemos en la educación como una forma emancipatoria pero el lugar de ejercicio de esa práctica emancipatoria es una institución que por naturaleza es conservadora pero es conservadora porque toda institución es conservadora porque una institución es un conjunto de normas que se reproducen a sí mismas entonces ¿cómo hacer? ¿te vas a un extremo? entonces listo mis chicos no van a la escuela o sea hay un lugar verdadero que resuelva las paradojas por fuera de la institución y diría es una forma realmente de promover pensamiento crítico o el pensamiento crítico necesita siempre estar cuestionando algo tal vez y en ese cuestionamiento a lo instituido hace falta el conflicto de nuevo tal vez una forma de pensar esto es voy a decir lo obvio que es asumir las paradojas o sea cambiar un esquema si quieren de fondo filosófico que es el carácter de la paradoja o sea ¿qué es una paradoja? una paradoja es una situación que no se resuelve o sea un argumento que no tiene una resolución binaria y que uno queda enfrascado en una circularidad imposible como la famosa frase de Sócrates solo sé que no sé nada es una paradoja ¿el chabón sabe o no sabe al final? y sí sabe pero ¿qué sabe? que no sabe entonces no sabe con lo cual no sabe sí pero él sabe que no sabe con lo cual sabe ¿sabe o no sabe? y las dos y no no me da las dos o sea tiene que ser una u otra no conviví con la paradoja tengo una más light que esa nacemos para morir chupate esta mandarina o sea ¿para qué mierda nací si igual me voy a morir? la paradoja es irresoluble porque fuimos puestos en el ser el ser tiene que continuar ¿para qué fuimos puestos si la cosa se termina? entonces ¿uno qué hace? disuelve la paradoja dice no nacimos para trascender y empieza a creer en todas esas pelotudeces como el amor la vocación la identidad ¿no? esas cosas y que se van diluyendo porque después te morís igual pero son así como uno intenta permanentemente eludir la paradoja Derrida es el filósofo de las paradojas él dice deconstruyamos todas esas formatos anestesiantes farmacológicos y vamos a llegar a que en el fondo lo que tenemos es una estructura paradójica hay una paradoja hermosa me acordé la tenía que decir la clase pasada y me la olvidé sobre la verdad y la mentira que habíamos hablado que es la paradoja de Epiménides el cretense ¿la tienen? no se las tiro pensemos un poco a ver Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten Epiménides que es cretense dice que todos los cretenses mienten Epiménides ¿miente? cuando dice que todos los cretenses mienten ¿miente? sí porque es cretense si miente la respuesta final es sí no tal cual porque es circular porque si miente cuando dice que todos los cretenses mienten entonces cuando él miente cuando Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten como él es cretense está mintiendo si está mintiendo no es verdad que todos los cretenses mienten pero él me encanta eso eso no está ¿no? en las condiciones iniciales del razonamiento ¿no? lo que pasa que está dado por supuesto que él es cretense porque él no dice que es cretense pero ponele que él no sea cretense y nos cago a todos en la mentira inicial lo que pasa que si él digamos está mintiendo entonces dice la verdad y si dice la verdad está mintiendo con lo cual nos queda una circularidad imposible de resolver ahora uno se queda con que bueno resuelveme en realidad hay formas lógicas metalógicas de resolver ese argumento pero lo interesante como él solo sé que no sé nada es entender que lo paradójico de algún modo es inspirador traslademos la paradoja a la educación es como que no se resuelve porque digamos el marco institucional es el que promueve la crítica a lo institucional entonces es como la paradoja de la democracia una democracia puede tolerar aquellos que en términos democráticos propongan el fin de la democracia una democracia puede aceptar que en una votación gane aquel que propone en su plataforma la disolución de la democracia podemos votar como sociedad a un gobierno que lo que propone es el fin de la democracia ¿sí o no? ¿sí o no? y qué haces lo censurás no le permitís porque dice estamos en contra de la democracia entonces no puede participar del juego democrático con lo cual no está siendo democrático porque no permitís que el que está en contra de la democracia pueda postular su posición tal vez la Derrida trabaja mucho esto tal vez la democracia tiene una estructura paradójica que es que nunca es acabada nunca cierra la tradición liberal plantea al revés Locke decía democracia para los demócratas pero que no está mal tampoco porque es una forma de restringir lo que pasa que ¿quién define? decís ah bueno pero este partido lo que propone a mí me parece que no es democrático lo proscribís entonces hay yo creo que hay una necesidad hoy de rescatar lo paradójico a mí me parece que lo paradójico nos hace pensar y nos saca del binario aunque moleste digo esa molestia me parece fundamental más los que somos docentes o los que estamos o los que estudiamos los que estamos en el mundo educativo a entender que son paradojas en algún punto irresolubles esa paradoja entre el pensamiento crítico y la panoptización por decir así es muy interesante visualizarla también desde otro lugar una vez lo discutía con con funcionarios este tema y me decían de la gestión anterior ¿no? y me decían algo como sí todo bien pero ¿sabés qué? la normalización también es inclusiva porque en definitiva la existencia de la escuela y de la escuela pública posibilita que gente ciudadanos que no tienen las mismas posibilidades que otros ingresen a un primer estadio que les permite su formación para el futuro desarrollo en la vida social y entonces hay otra paradoja que es la paradoja de la normalización que la escuela normaliza es cierto a burguesa si quieren a meseta pero al mismo tiempo resulta como institución pública inclusiva más en sociedades desiguales como las sociedades del capitalismo latinoamericano entonces el rol de la educación pública entiendo su función normalizante como chota pero también le puedo digamos contraponer su lógica política de incorporación de sectores desclasados imposibilitados para la posibilidad de permanecer en la igualdad de oportunidades de ejercer la igualdad de oportunidades entonces cambia el esquema depende de la faceta que uno vea pero uno vieron que tiene como la necesidad de establecer a ver la escuela reprime o la escuela libera reprime y libera como el matrimonio como no pero posta digo como como el derecho como el derecho el derecho es una cagada atómica en un aspecto porque es absolutamente represivo pero el derecho también es el matrimonio igualitario el derecho es también la ley de identidad de género el derecho también resuelve problemas de desigualdad social permanente el derecho en algún momento va a postular y a promover la ley del aborto o sea en algún momento ese derecho que por un lado digamos reprime al mismo tiempo posibilita las dos cosas tal vez liberas mucho ¿no? como desideratum como utopía Derrida dice ¿no? que el derecho nunca tiene que coincidir con la justicia porque si no siempre va a haber una interpretación del derecho que se crea la justa entonces siempre es algo abierto en algún punto a mí me gusta plantearlo así como contraponer cuando hablamos de pedagogía emancipatoria contraponer una visión voy a ser duro pero al pedo pero no importa una visión si quieren más a lo Marx y a lo Nietzsche yo creo que si pensamos la pedagogía emancipatoria a lo Marx caemos ahí en quedamos como truncos que es existe una forma educativa que no es esta que es liberadora Nietzsche frente a esto diría cualquier opción a la actual institucionalidad educativa es otra institución el problema son las instituciones y el problema es que de las instituciones no podemos zafar de nuevo hago la comparación es como en el amor cuando uno dice bueno hay otra cosa por fuera de la monogamia que otra institución otra reglamentación el problema es la monogamia o el problema es la reglamentación del amor porque si el problema es el amor y su normatividad saldrás de la monogamia pero entrás en estructuras que institucionalizan de otro modo y con otras reglas las prácticas afectivas con lo cual cagaste igual entonces salís de la educación formal instituida ¿dónde vas? ¿no hay examen? no hay examen ¿no hay horario? y horario hay verticalidad hay autoridad hay límites o sea ¿de qué hablamos como lo otro? tal vez a mí me gusta más en eso el pensamiento nichano que es digamos lo traduzco a la caverna platónica salís de una caverna para entrar a otra caverna de la que volvés a salir para entrar a otra de la que volvés a salir para entrar a otra ahí ya tenés el postdoctorado pasaste por todas pero te estás digamos ¿qué es lo que sucede en el aula? te estás peleando contra formatos que te institucionalizan y en esa pelea vas trabajando tu supuesta autonomía hasta que descubrís que tu autonomía es supuesta y la seguís peleando hay una para mí una sensación cuando uno se forma que tiene que ver ahora vamos a ver el verbo formar pero que tiene que ver con esa necesidad de estar todo el tiempo saliéndose ¿no? yo creo que de las instituciones uno nunca termina de salirse pero que el propósito emancipatorio es hacer todo para salir salir sabiendo que en el fondo no terminas de salir pero que esa digamos pero que tu política es la de el escape permanente diríamos lo vamos a trabajar la clase que viene diríamos la única búsqueda de identidad posible es la desidentificación porque naces y te identifican de distintos modos y con distintos motes cuando buscas la identidad paradójicamente no estás buscando algo seguro estás tratando de sacarte de encima la idea de que la identidad solo vale en tanto sea segura y de todas esas identificaciones previas de las que no sos consciente y que estás investido desde varón mujer hasta la patria la religión la filiación el fútbol que loco nadie se pelea con eso ¿vieron? muy poco ¿no? uno se pelea con mi papá es peronista y entonces te volvés antiperonista o al revés o es católico y te volvés así como un ateo recalcitrante pero tipo mi papá es de River soy de River ¿no? qué fuerza que tiene ahí y por algo pero bueno no importa la otra ay no te espérame un minuto perdón la otra paradoja empecé a establecer una serie de paradojas hay otra paradoja que quiero trabajar fuertemente que está acá que es la idea del alumno como un otro ¿no? la otredad del alumno esa otredad que a ver entendamos la categoría de otredad ¿no? o sea ¿con qué nos encontramos cuando nos encontramos en el aula docentes y alumnos? ¿qué es un alumno o un estudiante y cómo se juega la otredad en ese encuentro? que el alumno sea un otro nos exige trabajar la idea de otredad y entonces muchos ya lo vieron conmigo en otros cursos los que no volvemos dos minutos sobre esto la tesis es la siguiente nuestra posibilidad de encuentro con el otro es siempre imposible es imposible que tengamos un acceso al otro en su otredad porque ese otro cuando llega a nosotros lo recibimos siempre desde lo que nosotros somos nosotros en nuestro encuentro con el otro siempre lo filtramos al otro lo tamizamos lo mediatizamos con nuestras propias categorías con lo propio el otro siempre está traducido al lenguaje de lo propio y entonces me apropio del otro me apropio desotrándolo tipo ahora por ejemplo en este mismo momento ustedes son para mí no lo que cada uno de ustedes son para ustedes ustedes son para mí una escucha una risa un clima peor diría seres que han venido acá los que yo tengo que darles una clase ahora vos o vos en este momento te están pasando cosas yo no accedo y si me contás lo que te está pasando tampoco accedo porque no me importa de onda lo que me importa es dar la clase incluso acá hay un pacto a ustedes no les importa qué me pasa a mí en este momento ustedes quieren escuchar que yo diga algo y que resulte interesante y que los movilice y que no los aburra y que les genere o les provoque algo y si no les provoca nada para qué vienen a una clase de filosofía y si no entienden de que estoy hablando es peor no pero ¿saben qué? acabo de hablar con mi hijo del medio que me dijo papá te extraño y a mí me chupan huevos no vine a escuchar a un boludo que me llore que extraña que el hijo lo extraña mentira igual ahí ¿por qué? porque incluso les diría ontológicamente es imposible acceder al otro en tanto otro porque siempre hasta si ustedes en ese caso dijeran no, no me interesa lo que te está pasando con tu hijo lo hacen desde un interés y desde un paradigma desde algo que les sucede previamente uno siempre lo digo fuerte manipula la recepción del otro de mano manipula porque la conforma a su forma el mejor ejemplo es el de cuando Marx analiza la fuerza de trabajo ahí es donde mejor se ve al patrón no le importa digamos si el obrero en ese momento está extrañando a su pareja o tiene ganas de caminar por el río el patrón contrata del obrero su fuerza de trabajo lo desotra en tanto persona lo despersonaliza porque lo que necesita es la fuerza de sus músculos de su conocimiento en la práctica y actividad productiva entonces lo que yo busco de ese otro no es lo que tiene de otro sino lo que yo necesito que el otro sea para mí porque esa fuerza de trabajo la necesito yo yo lo que necesito de ustedes es que ustedes estén haciendo lo que están haciendo ahora y ustedes de mí necesitan eso pero no hay un contacto de otredad con otredad y no lo puede haber punto y coma yo de un alumno en un colegio en una universidad ¿qué necesito? ¿cómo es ese encuentro? llegan ocho de la mañana tengo que dar clase ¿qué tenés que dar? las meditaciones metafísicas de Descartes a las ocho de la mañana escuchen atiendan no profe estoy dormido no me importa tengo que dar la clase tenés que rendir el examen tengo que poner tu nota en un acta y tu otredad me chupa un huevo porque yo lo que necesito es que vos termines conformando una nota que yo pongo en un acta vos sos un número en un acta sos eso y el proceso educativo puntualiza eso ahí te des otro obviamente en ese desotramiento ¿qué sucede en el aula? nada y más si vos sos un excelente rendidor de exámenes porque necesito aparte que en el acta haya buenas notas ahora también necesito que haya reprobados porque si no hay reprobados y no sos un buen docente un docente tiene que tener un promedio estándar 25% de reprobados 50% de aprobados 25% de promocionados el que escapa esa lógica tiene problemas o es demasiado amigo de sus alumnos o demasiado concesivo o demasiado exigente miren el desotramiento absoluto ahí ahora es muy loco porque el encuentro con el otro imposibilita también una organización si quieren este posible del trabajo en el aula tengo 30 alumnos cada uno viene con su singularidad ¿qué hago? yo tengo que dar Descartes no, pero a mí profe Descartes me hace acordar de mi abuela que no me importa no te puedo escuchar a vos con tu abuela a vos con no sé qué a vos con es que cada uno parte de un esquema previo diferente ¿qué hago? ¿cómo economizo el tiempo? aparte tengo que tomar un examen para corregir rápido mirá si cada uno me va a hacer el relato de lo que las meditaciones de Descartes le generan en relación a su propia historia y singularidad todo esto está resumido en una de las palabras más significativas del proceso educativo que propongo en este acto extirpar de la gramática escolar que es la palabra formación tipo yo vengo a formar alumnos significa que los alumnos no tienen forma es tremenda formar vengo a formar a formar ¿qué? que no tenés forma no llegaste al aula con una historia previa con una vida con un género con tus conflictos con tu con tu clase social con tus ideologías ahí hay un encuentro con la singularidad del otro por eso el otro molesta el otro molesta porque llega con su otredad y vos no sabés qué hacer y entonces la práctica del poder es una práctica siempre de sujeción de desotramiento empezás a inventarle al otro patologías y siempre vas a encontrar la forma de sacártelo de encima el indisciplinado todas las digamos patologías de atención que emergen año a año que son geniales y que le dan trabajo a medio mundo y que siempre lográs hacer encajar en algún este concepto necesario aquel que te desafía y el desafío no es que te digamos que te increpa ojalá el desafío es que no te da pelota y cuando no te da pelota vos decís tiene un problema nunca vos viste siempre el otro que no encaja en tus parámetros previos formar la idea de forma y contenido es una idea aristotélica donde la forma es superior al contenido donde entonces esa idea de que el alumno no tiene forma no tiene forma y no tiene luz porque la etimología de alumno que se ha socializado inexacta para algunos es que alumno significa sin luz o sea sin forma y sin luz un monstruo carente y oscuro carente porque viene carente de forma yo te formo te formo significa agarro el sellito y el molde ¿no? y sin luz te ilumino porque te falta luz sos oscuro negro esos son los alumnos la negrada ¿no? que llega sin ningún tipo de ¿no? aparte esa asociación entre lo negro la negrada y la la ausencia de conocimiento esta otra estupidez de pensar el conocimiento asociado a una cuestión de clase también ¿no? como si no hay un conocimiento de lo popular o como si no hay un saber popular que transcurre por otros lados pero esa carencia esa oscuridad esa ausencia de luz es por suerte ¿no? este complementada por la luz que sos vos los alumnos no tienen luz y vos sos el faro el falo que disemina ¿no? su luz a todas esas cavidades carentes que se esclarecen miren toda la narrativa del conocimiento en relación a la luz la claridad el esclarecimiento para mí el conocimiento para mí pasa por otro lado yo digamos yo siento que en ningún momento tengo mayor vivencia del saber que en la oscuridad en la confusión en la noche es al revés ¿qué es la claridad? es clarezco clarezco es ordeno las cosas de un modo y si ordeno las cosas de un modo ah la entiendo mi pregunta es ¿de qué otros modos no ordené la cosa? a mí me pasa al revés yo me doy cuenta que el pensamiento fluye cuando visualizo que un ordenamiento es uno de los tantos ordenamientos posibles es un quilombo aprender es perderse ¿no? al revés no encontrarse porque lo que encontrás es un camino y el resto entonces no tienen forma no tienen luz y vos como ese faro ese falo que posee el saber porque el falo es siempre el que posee ¿no? lo vamos a ver la clase que viene pero es aquel al que le cuelga el conocimiento ¿no? está ahí y entonces hace eso digo completa la carencia la idea del alumno como la carencia es insoportable es la misma idea del niño como carencia ¿no? saben que la palabra infancia significa sin voz de nuevo infancia con un privativo o sea carentes de voz carentes de voz carentes de luz carentes de forma pero no me preocupa porque todos somos carentes el tema es que vos te creas claro que te sobra ¿no? y que entonces tenés la posesión de un saber que logra pero hay algo más ni siquiera me molesta que te creas poseedor de esa luz me molesta más que no te des cuenta que esa luz no la generás vos que te están utilizando ¿no? para que vos reproduzcas la luz que otros generan ahí hay una diferencia también que uno no visualiza creo creo digamos para resumir mucho de lo que hablamos y ponerle una palabra creo que digamos el aula nietzscheanamente hablando creo que el aula ha muerto como Nietzsche dice Dios ha muerto y como cuando Nietzsche dice Dios ha muerto Nietzsche no está diciendo en ese acto que Dios existió y murió ¿no? sino que es claramente una provocación metafórica para pensar el descentramiento de nuestra forma de ordenamiento acá pasa algo parecido me parece que hay una forma institucional de pensar la educación que se está desplazando se está descentrando creo que hoy en día hay situaciones inéditas para mí ¿no? que hacen del aula disciplinaria panóptica tradicional un lugar en retirada ni hablar que la sociedad de información en la que vivimos hace que se descentre ese saber desde otro lugar por eso creo que un programa de televisión también es un aula y si un aula de televisión también es un aula es que el aula muerto o sea que el aula se reproduce más allá de sus propios límites ni hablar les decía que en términos para mí inéditos en la historia de la educación estoy convencido y lo defiendo a muerte que hoy un alumno sabe más que un docente y subrayo el verbo saber paréntesis me olvidé de algo alumno según otra variable etimológica significa alimento viene de alimento no de sin luz no de sin luz que alumno signifique alimento significa entonces que todos somos alumnos y nos estamos alimentando de manera incesante que un docente también es un alumno cuando da clase la alimentación no tiene un proceso definitivo no llega a un punto final es una perspectiva diferente la etimología también es un campo de batalla se instalan etimologías para instalar también modelos estudiante a diferencia de alumno viene de estupefacto se asocia etimológicamente con la idea de estudié tanto que quedé estupefacto o estudié tanto otra palabra que se asocia con estudiante que es tremenda que quedé estúpido o sea un estudiante es un estúpido ¿por qué? porque estudiás tanto que desbordás los límites del sentido común que esa burocratización institucional que exige de vos un comportamiento adecuado se va de mambo porque te encantó lo que leíste lo que te pasó y entonces no te comportás como se espera que te comportes para el mirá que loco para el sentido común hoy un chico que disfruta el secundario es un estúpido ¿cómo vas a disfrutar? yo tenía un alumno que le pasaba eso no me olvido más se sentaba adelante a la izquierda aparte era muy loco hoy es licenciado en ciencia política y me acuerdo que daba la república yo de Platón el capítulo 1 que es la discusión sobre la justicia y entonces daba ese capítulo estaban todos pelotudeando todos y este muchacho estaba ahí y yo hay seis definiciones diferentes de la justicia en el capítulo 1 y yo las explicaba daba ejemplos y cuando decía bueno y entonces Sócrates refutó a Polemarco el pibe decía bien bien digo ¿qué te pasa? me encanta profe me encanta y todos lo tenían como un nerd ¿no? como un como un estúpido después me acuerdo que terminó el el trimestre tomé el parcial a todos le fue como el orto y a este le fue bárbaro ¿no? un genio un divino y en un acto así de amor absoluto a la alteridad y a la banca le compré la república la edición de Udeva que es genial y me acuerdo que le digo Tomá no solo te sacaste un 10 te quiero regalar la república porque veo como te encantó cuán erotizado estaba en su lectura del capítulo 1 que eran fotocopias son 10 capítulos en la república no me olvido más el chabón agarra el libro no entendía como le había regalado un libro me mira y me dice ¿entra en el examen? le digo pelotudo ¿no lees libros en tu casa? y ¿saben qué me dijo? sí pero nunca los libros de la escuela o sea él chiquito no podía entender que le estuviese no entendía que algo de la escolaridad lo estuviese movilizando porque el imaginario es guardería de púberes entonces cuando hablamos de la muerte del aula hablamos un poco de todo esto yo creo que los alumnos los estudiantes como en este caso saben más que los docentes porque las transformaciones materiales y tecnológicas hoy generan realmente una reinvención de la que recién estamos iniciando yo siempre cuento el caso de que llego al aula me doy vuelta y anoto en el pizarrón Platón nació en el año y ya me están gritando 427 antes de Cristo profe me doy vuelta y digo wow ¿quién fue? ¿te gusta la filosofía? no, lo googleé y le digo pero ¿en 10 segundos lo googleaste? me dice no, en 4 después los 6 segundos restantes son los que usted tardó en darse vuelta y me enojo ¿no? y le digo anda a cagar o sea no cancherés porque yo o sea lo peor que podés hacer es pelearte con un alumno pero no importa competir y le digo yo me lo sé de memoria yo me sé de memoria la fecha de nacimiento de todos los filósofos y es como que estoy orgulloso de esa pelotudez ¿no? y el pibe ¿saben qué me dice? me dice ¿usted lo sabe de memoria? yo tengo acceso inmediato y directo a la memoria universal que es internet y puedo entrar a cualquier dato con un conocimiento direccionado mucho antes de lo que usted con su cuerpito biológico y su cerebro podrido puede recordar la memoria a la que tiene acceso este chico es infinitamente superior a lo que yo puedo recordar y me mira y me dice ¿usted en algún momento se va a convertir en esos fenómenos de circo? mirá al boludo que se acuerda de memoria los nombres de la fecha de nacimiento de los filósofos circo Rodas Darío y los filósofos un horror entonces sabe más ok ahora ¿qué hago yo como docente? sigo dando contenidos ¿tiene sentido en la escuela secundaria trabajar con contenidos cuando los contenidos están todos circulando en la red? ¿en qué reconvierto el aula? y murió porque la tengo que reconvertir en un lugar inédito novedoso tiene que pasar algo un acontecimiento filosófico tiene que o histórico o matemático pero tiene que pasar algo que no compita ni quede a la sombra de lo que sucede hoy en nuestra sociedad de la información que difícil porque los que tenemos 50 años como yo somos docentes formados en el siglo pasado y donde entendemos todavía en términos educativos y comillas formativos ciertas virtudes como saberte de memoria las fechas de nacimiento y cosas por el estilo ahora es muy provocativo para la comunidad académica repensar que se hace en un aula cuando se han subvertido los esquemas básicos o mínimos de la relación con el otro por eso a mi me gusta pensar a la docencia como una figura de la amistad yo creo que un docente básicamente es un amigo de los alumnos pero creo que la amistad creo en una amistad nichiana no en una amistad que entienda la relación con el otro en términos de semejanza o de reciprocidad cuando digo que un docente es amigo de sus alumnos no defiendo la simetría sino la lejanía Nietzsche dice que lo más interesante en la amistad es no ser amigo del prójimo del próximo del cercano del que es parecido a uno porque esa lectura de la amistad es una lectura en la cual uno siempre asemeja al otro a su propio interés para Nietzsche la amistad es básicamente una relación con la extrañeza con la diferencia mi mejor amigo dice Nietzsche en el Zaratustra es mi peor enemigo es aquel que con su diferencia me provoca es un otro otro no el otro que yo constituyo para mi propio desenvolvimiento me está todo el tiempo desafiando ese amigo lejano así termina un capítulo del Zaratustra yo no les aconsejo el amor al prójimo sino el amor al lejano dice Nietzsche al extraño al extranjero al otro ese alumno otro que llega y te provoca entonces me parece que se puede como repensar la práctica desde un lugar diferente pero bueno se caen ciertos parámetros porque la idea de amistad es una idea muy cuestionada en esa lógica de la amistad como horizontalidad y en nuestro todavía imaginario conservador de una verticalidad entre el profesor y el alumno ¿qué verticalidad puede haber si el alumno sabe más que un docente? tiene que ser otro tipo de si quieren de relación de autoridad la palabra sería esa ¿por dónde pasa la autoridad? está claro que nunca por el autoritarismo ¿no? porque como bien dice el concepto si hay autoritarismo es porque no hay autoridad si hay que gritar y hay que poner límites es porque evidentemente no hay autoridad en juego si hay autoridad no hace falta ni tomar lista van a venir a clase a que les pase algo sin embargo digamos uno lidia ¿sí? todo el tiempo con esa paradoja y termino con eso si no es formar la palabra ¿qué palabra podemos usar? a mí me gusta una palabra que la traigo de de un lenguaje como que parece como extraño pero que tiene una conexión que es el lenguaje teológico y es la palabra inspirar yo creo que un docente más que un formador es un inspirador porque el que forma está buscando productivamente hacer del otro lo que uno previamente quiere que el otro sea el que inspira no está buscando una mierda es al revés ¿no? el que inspira de alguna manera se muestra en su precariedad en su vulnerabilidad en sus contradicciones eso sí cree en lo que hace y se muestra desde ese lugar y el otro en todo caso toma toma y se transforma tal vez un docente no sea más que eso alguien que inspire alguien que inspira a que el otro se transforme muchísimas gracias aplausos 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 aplausos